El segmento de los subotado caminos es un segmento en constante ebullición. Aquí en Ginebra se presentan importantes novedades dispuestas a reclamar cada una a su parte del pastel. Empezaremos este repaso con el nuevo Honda HR-V, el que tengo aquí atrás mío y que se presentará en muy pocos minutos. Este modelo desapareció allá por 2006 y ahora vuelve a la carga para complementar por abajo al CR-V. Está construido sobre la plataforma del Honda Jazz, pero sus 4,3 metros de longitud lo posicionan a medio camino entre los pequeños crossovers del segmento B y los del C. Pese a su tamaño compacto, una de sus cualidades es la habitabilidad interior. También se montan los asientos Honda Magic Seats, que permiten plegar por completo respaldo y banqueta para ganar un suelo de carga totalmente plano. La marca le cifra un maletero desde los 453 litros de capacidad hasta los 1026 con la segunda fila recogida. El HR-V viene a cubrir un segmento en claro crecimiento, el de los crossovers, pero además viene a hacerlo con un diseño dinámico propio de un coupé y la versatilidad y funcionalidad de un SUV. Entre sus principales características, como decimos, está la versatilidad interior, la funcionalidad. Cuenta con los asientos característicos de Honda Magic Seat, que permiten con un solo movimiento abatir los asientos completamente, dejar un espacio libre en el piso para carga. Vendrá con dos motores, uno diesel de 1600 de 120 caballos con transición delantera y un motor gasolina 1500 acoplado a dos transmisiones, bien una manual o bien una CVT semi-automática. Un diesel 1.6 IDTEC de 120 caballos y un gasolina 1.5 IVTEC de 130 serán las opciones mecánicas, asociadas a un cambio manual de 6 velocidades de serie o automática de tipo variador en opción. Todas las combinaciones estarán disponibles únicamente con tracción delantera. Otro de los nuevos integrantes en el segmento B es el Mazda CX-3. El hermano pequeño del CX-5 incorpora el conjunto de tecnologías eficientes de Skyactiv y su gama motora estará compuesta por el motor diesel 1.5 estrenado en el Mazda 2 y un gasolina de 2 litros Skyactiv G y ambos podrán asociarse al sistema de tracción total. Su llegada está prevista para la próxima primavera y contará con sistemas tecnológicos como el sistema multimedia de navegación MZD Connect con pantalla no táctil de 7 pulgadas o elementos de seguridad como el i-Active Sense que controla el entorno del coche mediante sensores. Tras la renovación de los modelos Corando, Rodius, Rexton y Action Sports, la marca coreana SsangYong amplía horizontes con la llegada del Tivoli, un pequeño todocamino para complementar su gama de modelos. Adopta la filosofía de diseño Nature Board 3 Motion presentada en París con los conceptos Ship Air y Ship Adventure y su carrocería será personalizable en cuanto a tonalidades bicolor. El interior recuerda ligeramente al del Corando en diseño y aporta un nivel de acabado y detalles bastante bueno. Su orientación urbana prima antes la habitabilidad que el maletero, el cual nos parece a simple vista un poco pequeño. Con el SsangYong Tivoli terminamos el repaso al segmento B y nos vamos con el Renault Katjar para descubrir las novedades en el segmento de los subcompactos. Presentado hace apenas unos días, el Renault Katjar llega al segmento de los crossovers compactos como una apuesta sobre seguro. Desarrollado sobre la plataforma modular de la alianza Renault-Nissan, se posicionará como uno de los rivales más fuertes para el referente Qashqai, con quien además comparte todo lo que no está a la vista. Es 7 centímetros más largo que el modelo de Nissan, un hecho que le permite aumentar ligeramente la capacidad de carga frente al japonés. Hablamos de 472 litros y un interior con una habitabilidad generosa para 5 ocupantes. Bueno, lo primero que es un vehículo totalmente fabricado en España, lo vamos a fabricar en nuestra factoría en Palencia. Y segundo, que es el primer crossover que Renault tiene en el segmento C, lo cual también yo creo que es importante porque nos estrenamos en este mundo de los crossovers en este tipo de segmento. Y tercero, yo creo que lo que hay que ver son dos elementos, lo que es el elemento estético, el elemento diseño, es un vehículo muy muy atractivo. Y lo segundo que hay que ver también es la parte interior, que es un vehículo totalmente realizado pensando en el confort de los usuarios. Con elementos, yo diría, ayudan a la vida a bordo, ayudan a la conducción, mejoran la seguridad del usuario y sobre todo permiten tener un confort de vida a bordo, yo creo que al más alto nivel entre todos los competidores. Mitsubishi nos muestra su opuesto de futuro en formato concept. Se trata del XRP-HEV2 Concept, un anticipo de su próximo modelo híbrido enchufable de dos ruedas motrices. Este modelo está impulsado por un motor eléctrico de 163 caballos encargado de mover al vehículo. Cuenta además con un motor de gasolina que actúa a modo de generador de energía para alimentar las baterías, muy parecido al funcionamiento del Opel Ampera o del BMW i3, aunque también puede ayudar al motor eléctrico en tareas de propulsión como un híbrido convencional. Por el momento se desconoce para cuándo está programada su presentación oficial, pero no sería extraño verlo por las calles en un par o tres de año. El nuevo Hyundai iX35 abandona esta nomenclatura y vuelve a llamarse Tucson. Con el cambio de nombre también llega un nuevo diseño mucho más elaborado que el del modelo actual. Emplea una nueva plataforma, es 6 centímetros más largo, 3 de ancho y la distancia entre ejes crece otros 3 centímetros. Se ha ganado en habitabilidad interior, pero se ha reducido ligeramente su generoso maletero hasta los 519 litros. La verdad es que el Tucson es un modelo totalmente nuevo, no tiene que ver con su predecesor que es el iX35, lo sustituirá alrededor de, llegará al mercado alrededor del mes de septiembre o una cosa así. Como digo, es un modelo totalmente nuevo, se mantienen algunos motores, se mantienen los motores diésel de 1.7 y 2.0, pero con mejoras sobre todo en temas de eficiencia y de consumos y de emisiones de CO2. Hay un motor nuevo que se añade a la gama, un motor de inyección directa a gasolina y el coche que no tiene que ver con el iX35. Es un modelo totalmente nuevo, cambia por el exterior, cambia el interior, crece un poquito en longitud, crece un poquito en anchura y baja un poquito en altura con respecto a un iX35. Bajo el capó estarán disponibles dos motores gasolina y otros tres diésel, con cajas de cambio manual y automática de 6 relaciones y como primicia una nueva transmisión de doble embrague de 7. Todas las versiones serán tracción delantera a excepción del diésel más potente que contará con tracción total. Terminamos con el segmento de los subcompactos y nos vamos ahora con los derivados de modelos de serie con un aspecto un poco más campero. La nueva generación del Passat, que precisamente acaba de ganar el premio al mejor coche del año, se atreve nuevamente con la variante Old Track del familiar, que ya se aplicó sobre el modelo anterior. Como en aquel entonces, la altura libre del suelo aumenta 2,75 centímetros. Se aprovecha de la tracción integral 4Motion para todas las versiones y protege los bajos y diferentes zonas expuestas a golpes con protectores plásticos. El interior recibe también una decoración específica con ciertos elementos que le ofrecen un aspecto más robusto. Y en cuanto a mecánicas, la lista será extensa con dos variantes TSI de gasolina y otros tres diésel, con posibilidad de asociarse a una caja de cambios manual de 6 velocidades o a una automática TSG de doble embrague según motorización. Terminamos este repaso con las dos novedades de Volvo, los nuevos S60 Cross Country y V60 Cross Country, dos versiones derivadas de modelos convencionales que rellenan la gama de modelos de corte campero de la marca sueca. Ambos modelos presentan un altura libre del suelo sobre elevado a 65 milímetros e incorporan varios protectores en la carrocería que les otorgan un aspecto más robusto. Además, cuentan de serie con neumáticos de mayor perfil para mejorar sus aptitudes fuera de la carretera. La mezcla de familiar con aptitudes off-road es ya conocida, sin embargo, el lanzamiento de una berlina como el S60 tipo Crossover es una nueva generalidad de Volvo. Por su parte, para el V60 Cross Country se han confirmado dos versiones de cinco cilindros en línea, un gasolina de 250 caballos y el diésel de cuatro, ambas disponibles con tracción integral y versiones de cuatro cilindros drive-e de gasolina y diésel con tracción delantera. Y con estas bonitas vistas despedimos este vídeo al repaso de los subs y todocaminos presentados aquí en el Salón de Ginebra. El Salón de Ginebra El Salón de Ginebra El Salón de Ginebra